¿Qué es el mejor cocinero Nobel de Andalucía? Bueno, y como el tema de la jornada es recuperando sabores, vamos a recuperar los sabores. Voy a invitar a subir aquí a aquellas personas que todavía no tienen mucha historia en sabores. Ustedes, los que ya sois de mi edad, porque yo también soy mayor, se nota que soy mayor, tenemos mucha historia de platos, sabores, pero los jóvenes seguro que no. Y hoy en la sala tenemos gente joven, pues de escuelas de cocina, etc. Y voy a invitar yo a un voluntario y si no lo va, a cuatro voluntarios. Por ejemplo, aquel señor, aquel chico joven con el suéter de color rosa, levanta la mano, ven para acá. ¿Te llamas? Samuel, adelante Samuel. Un aplauso para Samuel. La señora o señorita, ¿te llamas? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Dos, tres, esta señora, esta chica tan guapa aquí, que venga también. Y cuatro, vamos a buscar una persona joven por aquí. Los mayores no, que nosotros somos los que tenemos la experiencia. Vamos a coger a los jóvenes, que todo lo hacen con una hamburguesa, hamburguesa plancha y tal. Al McDonald's y al Burger King. Vamos a ver, otra persona más, tenemos ya tres, alguien más voluntario por aquí. Una persona joven, y si no la voy a llamar yo, una persona muy joven. Vamos a ver, tres, tres. Venga, una persona menor de 80 años. Tú, por favor, ven, bien. Bien, a estas cuatro personas, y con el chef de testigo, les vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos cuatro antifaz, les vamos a tapar los ojos. La boca no, les vamos a tapar los ojos, ¿eh? Os ponéis el antifaz, perdona, os ponéis el antifaz y vamos a hacer una prueba, a ver lo expertos que son, en sabores tradicionales, en ingredientes básicos, ¿eh? Toma. Venga, os aseguro y os prometo que no os voy a empujar del estrado para abajo, ¿eh? Vale. Vamos, ¿eh? Toma. Bien, poneros aquí en fila, poneros dos aquí así que os vean todo el mundo. Ahí, ahí, mirando al público, ¿vale? Poneros el antifaz, ¿eh? Y ahora, en cuanto se ponga el antifaz, hacemos una cosa, desaparecemos todos y nos vamos al café, ¿eh? Y los dejamos aquí. Bueno, mirad, les vamos a dar a probar varias cosas. Cada uno una cosa diferente. No lo van a ver. Son ingredientes de todos conocidos, ya lo veréis. No los van a ver, simplemente los van a probar. Van a utilizar, van a su experiencia con el gusto. Ustedes saben que la comida muchas veces entra por la vista. Esta vez vamos a hacer caso solo de uno de nuestros sentidos, que es el gusto, ¿vale? Vamos a ver, venga. Nuestro chef ha preparado aquí, Juanjo ha preparado. Venga, di qué tienes aquí. Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de jamón, ¿de acuerdo? Vamos a darles a probar a ver si saben distinguir la calidad de uno o de otro. Muchas veces cerramos los ojos y no sabemos distinguir un alimento de otro. Es muy curioso, ¿no? Sobre todo hemos hecho pruebas en colegios y demás y a la gente le cuesta, anulando la vista, identificar qué producto es. Venga, pues entonces vamos a darle… ¿A esta chica te llamas? Balme. Balme. Balme, pues. Te va a dar a probar dos tipos de jamón. Dos. No es chorizo, es jamón, ¿eh? Dos tipos de jamón. Le das uno, prueba, toma, ya puedes cogerlo con la mano. Es igual, sí. Cógelo, pruébalo, venga. Y le vamos a dar también al chico, el siguiente. Dale el mismo, bueno, dale el mismo también. ¿Aquí tiene, compañero? Vale, ponle el que sí, coge la mano. Ten cuidado. Con una tapita, ¿eh? Por ejemplo. ¿Vale? Todos son comestibles, estos son comasetas. Todos se pueden comer. Algunas una vez. Todos se pueden comer. Entonces, bien, ya lo estáis saboreando, ¿sí? ¿El segundo? Ahora os van a dar un segundo jamón. Hasta que no hayáis saboreado el primero y no hayáis tragado. Venga, segundo. ¿Tú eres? ¿Me has dicho, chico? Antonio. Venga. Ahí tiene. Vale. El segundo. Venga, vamos allá. Primero. ¿Notáis diferencia? Es lo del McDonald's, que le decía yo. ¿Notáis diferencia? Sí. Vamos a ver. ¿Tú eres el dicho de nombre? Yo, Balme. Balme. De los dos que has comido, ¿cuál te gusta más? ¿El primero o el segundo? El primero está más sabroso y el segundo está más sabroso. El primero está más sabroso y el segundo está más suavito, dice. El primero más sabroso y el segundo más suavito. Acordaros, sabroso el primero, suavito el segundo. Manuel, ¿no? Antonio. Dime, ¿cuál te ha gustado más? El segundo. El segundo. ¿Por qué? Porque está más sabroso. Bueno, está al revés. El primero es sabroso, el segundo es suavito. Para Antonio el segundo es sabroso y el primero, ¿qué? No tiene mucho sabor. No tiene mucho sabor. Bueno, va a descubrirlo. Venga, ¿ahora qué vas a descubrir? Di qué han probado primero y qué han probado segundo. Bueno, pues el primero… No, tengo aquí. El primero es un jamón de cebo, un jamón chungo, y el otro es el puro de bellota, de Córdoba. Claro que le gusta más el segundo. Toma, y a mí también, ¿no? Esto es como el chiste. ¿Vale? Es muy curioso porque la calidad la han reconocido rápidamente. Cuando aquí se referían a sabroso, yo creo que era un término más de sal, puesto que este producto se cocina, se cuece, perdón, se hace súper rápido. A diferencia de un jamón de bellota, que se necesitan cuatro años para crear el cochino, ochenta para crear una encina, y el método de curación es totalmente diferente. Este se le suele dar un método tradicional, es un día por kilo de peso enterrado en sal. ¿Es que pesa el jamón veinte kilos? Veinte días enterrado en sal. Este no. Este se mete en una salmuera con una concentración de sal altísima, lo que hablaba anteriormente el profesor, y tenemos que evitarlo. Bueno, cuando él hablaba de sabroso, yo creo que se refería más a potencia gustativa, no a sal como tal. Muchas veces el lenguaje, a la hora de expresar los sabores, es un tanto complicado, ¿no? Decimos, tienes buen gusto, mal gusto, ¿no? Bueno, déjame que lo pruebe yo. Yo lo veo, ¿eh? Claro, que te gusta. No, yo voy directamente al de bellota, ¿sabes? Anda que no. Bueno, pues tanto a Antonio como a… Vale, gracias, quitaros el antifaz, muchas gracias. Ya podéis sentaros. No, 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 vosotros seguís aquí. Bien. Guárdame el de bellota para después también, ¿eh? Entonces, ahora les vamos a dar a probar otras cosas, mirad. Bueno, les vamos a dar a probar dos tipos, dos tomates, dos tomates, trocitos. Van a saborear, ¿os gusta el tomate, no? Sí. Pues lo podéis comer, ¿no? Vale. Dos tomates. Venga, dale el primero, solo un trocito. Abre la boca. Está sin aliñar, ¿eh? Dale el tomate también. ¿Tú te llamas? Carmen. Carmen, ¿y tú? Estamos ahí. Samuel, venga, otro trocito de tomate. Que no me oigan. ¿Ya está? Vale. Probarlo bien, saborearlo. Ya está, ¿no? Venga. El segundo. El segundo tomate. A ver la boca. Muy bien. Está tan bueno que hoy ya no coméis, ¿eh? Vale, venga. Entonces, la pregunta es, les vamos a preguntar. Escuchen bien. ¿Ya está? Venga. ¿Qué tipo de tomate te ha gustado más o qué notas? Explica. ¿Primero, segundo, ninguno, los dos, qué? El primero está más dulce. ¿El primero? El primero está dulce. ¿Está más que el segundo? Sí. Muy bien. El primero más que el segundo. En tu caso, Samuel. El primero. El primero más que el segundo. Bueno, les hemos engañado. Les hemos engañado. El mismo tomate. El mismo tomate. Pero es muy curioso porque en la primera prueba han probado más lo que es la parte de fuera, ¿vale? Y en la segunda han probado más lo que es la parte del corazón. Entonces, para que veáis que dentro de un mismo producto podemos encontrar distintas partes. ¿Es lo mismo la piel de la manzana que la manzana en sí, que la carne? ¿Es lo mismo la cáscara de la naranja cuando la usamos en infusiones que el interior? Es decir, dentro de un alimento podemos encontrar distintas partes, distintas intensidades y sobre todo distintas interpretaciones del producto. Para que vean también lo importante que es cuando no vemos los alimentos, trabajamos con el sabor. Y a veces no hay muchas diferencias de sabor porque es el mismo tomate. Y sin embargo, lo reconocen. A lo mejor simplemente con lo que ha dicho él, pues que es más de la piel o más del corazón. En cambio, si hubiesen visto las dos pruebas de tomate, seguramente por la visión hubiesen dicho este me gusta más porque a lo mejor hubiese estado mejor cortado, mejor presentado y no estaban aliñados. Son conceptos totalmente distintos. Obviamente, cuando cocinamos, cuando interpretamos un alimento, que es un poco la intención con la que venimos a hablar, es de interpretar esos sabores, de rescatarlos. Y eso es muy, muy, muy importante, que los sabores sigan siendo los mismos de toda la vida, pero actualizándolos. Hay cosas que son totalmente distintas. Cuando nosotros cocinamos, cocinamos para los demás, ¿verdad? Intentamos que esté gustoso. Como bien ha dicho el compañero, trabajamos desde la memoria. Y esa memoria es un poco las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de la vida. Cuando cocinamos, cocinamos y el alimento tiene que estar bueno. ¿Vosotros creéis que el alimento tiene que estar bueno? Cuando hacemos un plato, ¿tiene que estar bueno un plato? ¿Sí? No tenéis ni idea. Bueno, ¿para quién? Para los demás, ¿no? Bueno, pero hay cosas que nos unen como son la cultura o el idioma. Pero en el caso de la gastronomía es muy diversa. Vamos a darles un aplauso a los dos voluntarios. Muchas gracias, ¿eh? Vale. No, te lo llevas. Te lo llevas de recuerdo para la próxima cata. En el caso de la gastronomía es muy curioso porque cada uno tenemos unos patrones y unas experiencias adquiridas. Posiblemente no sea lo mismo los gustos que tengamos nosotros que los que tenga un japonés, que los que tenga un árabe, que los que tenga un americano. Es decir, en función de la zona donde nos hayamos criado y del contacto que hayamos tenido con los alimentos, con esa exposición frente a la cultura gastronómica, pues vamos haciendo nuestro paladar mental. Si algo tiene la dieta mediterránea es que es muy plural. Una cosa es la dieta mediterránea y otra cosa son las cocinas del Mediterráneo. Son conceptos totalmente distintos. Las cocinas del Mediterráneo van más ligadas, obviamente, al entorno y la dieta mediterránea está dentro de unos marcos de calidad, de salud. Es decir, vamos buscando otra interpretación con el alimento. Venimos desde Córdoba. Nuestro concepto es el salmorejo. De hecho, tenemos una salmoreteca donde hacemos aproximadamente unos 672 tipos de salmorejos distintos. Y diréis, ¿y eso se puede hacer? Bueno, al fin y al cabo con un poquito de creatividad y sana locura y metiéndole ciencia, que con Rafael estamos muy en contacto. De hecho, es un gran amigo, estoy todo el día. O cuando nos enviándote un WhatsApp, llamándote, dando por saco, porque al fin y al cabo la forma de evolucionar es meterle conocimiento. Cogimos ese plato tradicional de toda la vida. Mi compañero Leo lo está montando ahí detrás. Ahora vamos a pasar una pequeña degustación del salmorejo hecho actualmente. Pero me gustaría que salieseis a alguien y me ayudaréis a hacer uno como el de toda la vida, como se hacía antiguamente. Que es muy curioso, ¿eh? ¿Quién se atreve? Voluntario. Toda la vez no, ¿eh? Bueno, los 200 no pueden subir, pero... Pero un par de ellos sí. Se atreve... Las señoras seguro que se atreven porque son las expertas. Pero voy a... Los señores. Ya no busco ahora un señor joven, un chico joven. A ver, ¿algún señor de mi edad se atreve a acompañar aquí para hacer el salmorejo? Sí, aquí tenemos un voluntario. Venga, un aplauso al voluntario. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues... Vamos a empezar con un instrumento innovador, una tecnología antiquísima, ¿eh? Una cosa de la NASA, ¿no? Un instrumento de la NASA. Este instrumento lleva con nosotros más de 3.000 años. Bueno, lo llamemos de almirés, si es de metal, lo llamemos dornillo, lo queramos llamar como lo queramos llamar. La tecnología es la misma y fragmentando. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, gracias a los robots de cocina, pues se incorpora el alimento de otra forma. Vamos a hacerlo uno como siempre, ¿vale? Como el de toda la vida, un poquito más rápido, ¿bien? Entonces, ¿cómo empezaríamos? Un salmorejo de toda la vida. Lo tiene dispositivo que no tengo ni idea. Bueno, pues ese. Perfecto. Bueno, pues lo primero vamos a poner un poquito de sal. Yo cuando me ponía con mi abuela a hacerlo, una poquita, una mijita. Ya sabéis que el consumo tiene que estar en torno a 5 gramos máximo al día, ¿bien? De sal. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar el ajo. ¿Bien? ¿Usted, usted? Pues ahí lo tiene. Sí, sí. Sí. Además, os voy a decir un truquito para que el ajo no se repita. Decir que hay de que... Sí. Eso no sirve de nada. Yo lo voy a decir gratis, además. Sí, sí, ahora. Consiste, el ajo, si está crecido, si ha germinado... ¿Cuántos dientes? Un dientecito, que no queremos tener buenos amigos. Esto no es... Venga, ya puedes machacarlo. El hecho de poner un poquito de sal es para que no resbale, ¿eh? Porque si no, al primer golpe se iría. Y vamos a ir machacando, perfecto. Tiene idea, tiene idea. Yo puedo asegurarte que no es la primera vez. Bueno, mi abuela ya me hubiera dado... El ajo lo ha destrozado ya, ¿eh? Mi abuela ya me hubiera dado un par de collejas. Yo cuando me ponía de chico a hacerlo con ella, me cazaba siempre. Yo decía, pero esta mujer, ¿cómo lo sabe? Y a escuchar. Ese no es el sonido. El sonido es este. Rascando, rascando. Van machacando, desintegrando. La palabra gazpacho viene de caspa, que significa trozo, ¿bien? Y hacho, que es un término mozárabe, que significa en suspensión. De alguna forma, trozos en suspensión podría ser la traducción de ese vocablo. Vamos a machacarlo bien, vamos a integrarlo bien. La intención es que se quede hecho como un purecito, ¿bien? Aceite de oliva virgen extra. Siempre no hay grasa más saludable. En este caso, vamos a utilizar un arbequino, ¿bien? Que es un poquito más suave. Y seguimos machacando como hemos hecho. Hay gente que nos dice, no, yo es que hago la mayonesa con aceite de girasol. No, por Dios. Si no utilicemos grasas endebles. Aceite de oliva virgen extra, que es más fuerte, claro, si tiene más sabor. Eso que amarga y pica se llaman polifenoles. Y son unos compuestos antioxidantes, beneficiosos para nuestro organismo. Son compuestos anti-cáncer. ¿Bien? Entonces, cogemos ese aceite. Siempre aceite de oliva virgen extra. Además, tenemos en España 262 tipos de aceitunas. Y si empezamos a mezclarla entre sí, la cantidad de posibilidades que nos dan es enorme. Es decir, cuando hagamos nuestra mayonesa, si no nos gusta tan fuerte, no utilicemos un girasol. Vámonos a un arbequino, por ejemplo, que es más suavito. Que nos gusta un poquito más verde, más floral. A un ojiblanca. Que nos gusta un poquito más picante. A un picudo. Que nos gusta más amargo, que esté fuerte. A un picual. Si vamos a ir mezclando dentro de esos 262 tipos de aceitunas que hay. Pero siempre en aceite de oliva virgen extra. Y además, os voy a decir una cosa. Como es más fuertecito, está de lujo. Sigue un poquito. Eso no cansa. Le ha cogido el gusto. Está tu señor aquí en la sala. Como es un poquito más intenso, utilizaremos menos aceite. Una de las cosas que estamos haciendo ahora con el doctor Escribano, Antonio Escribano, que como sabéis es un nutricionista muy famoso, pues hemos cogido ciertas recetas del recetario cordobés y las estamos, digamos, aligerando calóricamente. Es decir, si yo necesito, para ser un salmorejo, imaginar 200 gramos de aceite de oliva, si utilizo un aceite de oliva virgen extra picual, utilizaría 100 gramos. Es decir, me estoy ahorrando la mitad del aceite, por lo cual le estoy poniendo la mitad de calorías. Bien, vamos viendo ese balance calórico que decía antes el profesor Rafael. Pero la cantidad de sabor va a ser la misma. Es decir, con 200 gramos vamos a conseguir tanto de sabor, pero como el aceite es más fuerte, vamos a conseguir la misma potencia de sabor con la mitad de aceite. Además, se notará en el bolsillo. Esto lo he dicho gratis también. Y con respecto a lo del ajo que se iba, pues mira, si ha empezado a germinar ya no nos damos con él. Yo os recomiendo que lo cortáis, se pela y en un vasito, con dos deditos de agua y una amiguita de vinagre, agua acidulada, que esté fuertecito, que esté acidulada. Un poquito acidulado en ese puntito de vinagre. Echamos el ajo. Lo que hace que se repita son los compuestos sulfurosos que tiene el ajo. Como estos son hidrosolubles, es decir, se van al agua, pues en el momento que lo mezclamos con el agua, de alguna forma lo estamos rebajando, le estamos quitando sabor. Y luego otra de las cosas que le pasa al ajo es la siguiente, el ajo se oxida, aunque no lo veamos se oxida. Un pero, una manzana, lo corta y se pone negro. El ajo empieza a ponerse amarillito, se oxida. Eso se llama, tiene una enzima, se llama alinasa y es la que le da ese sabor fuerte, la que descompone los sabores que tiene y es el que se repita. Como le hemos puesto ese poquito de vinagre, ya no se va a repetir. Esto se lo dije una vez a mi pareja, a mi novia y la verdad es que lo sigue haciendo. Cuando queráis quitarle sabor, bueno, también está la otra opción. En un congreso una vez me dice una señora, dice, yo que le pongo dos dientes de ajo y se me repite, ¿qué hago? Vamos a empezar con uno, a ver qué pasa. Y luego ya ponemos medio, ¿vale? Pero el ajo es un gran antibiótico, es un gran alimento y lo vamos haciendo. Siguiente, vamos a ponerle un poquito de pan, pan de telera cordobesa, un pan que se estamos un poco perdiendo en comparación con las baguettes y estos panes que estamos encontrando. Y una panadería artesana de Villarrubia, Aurelio, no lo sigue haciendo. De hecho, tiene forma de montera, ¿bien? El pan tiene forma de montera porque es un homenaje de los panaderos cordobeses a los grandes torreros de allí de mi tierra, ¿de acuerdo? Y tiene esa forma, para que veamos que los alimentos también van ligados a la cultura del entorno. Pues los vamos a abrir y vamos a ir echando solo que es la miga, ¿vale? Sí, sí, vamos a ir más rápido. Si ya lo tengo hecho, también. Tengo aquí machacado. Y seguimos machacando. Si esto es paciencia, esto no necesita más nada. Bueno, lo podemos humedecer también. Si el pan fuese duro, se pone a empapar. Yo ya lo tengo empapadito un poco. Si no, aquí nos daría, tardaríamos una hora machaca que machaca. Aparte, el compañero se nos pondría nervioso, ¿eh? Vamos a echarle un poquito. ¿Cómo se nota ahora, no? Cambia la película, ¿no? Me dice que no va a continuar haciendo esto porque esto es un trabajo y le van a quitar la pensión, ¿eh? O sea... A mí todavía me queda. Para la pensión me queda. Entonces, es muy curioso. Se entera el Montoro que está trabajando horas extras, ¿eh? Muy bien. Tiene por aquí la puntilla, el cuchillillo. Aquí, aquí lo tenemos. Perfecto. El tomate, otro de los grandes antioxidantes. Otra de las grandes verduras. San Brejo muchas veces creemos que engorda. Es que engorda. No, no. No confundamos. La sensación de saciado, de estar lleno, de estar saciado, aporte calórico. Son totalmente cosas distintas. ¿Bien? Claro que es saciado. Claro. Le estamos metiendo el tomate. Es rico en pectina, celulosa y hemicelulosa. Es decir, fibra, al fin y al cabo. Eso no sacia tanto. Hoy en día, con la ayuda de los robos de cocina, no lo pelaríamos. Es decir, le estaríamos echando toda la piel y demás. De hecho, en casa seguro que cuando la hacéis no lo peláis. Y antiguamente se pelaba, claro, se pelaba como el que pela una manzana, un pero, porque el pellejo es duro y así no se integra. Costaba integrarlo. A día de hoy, gracias al robo de cocina, estamos incorporando esa fibra. Dime. El tomate dice, pregunta si dicen que el tomate hincha mucho. Tomate hincha en el sentido, pero por alergia o de saciedad, me dice. Bueno, el tomate tiene muchísimas fibras y, quieras que no, pues eso de alguna forma sacia, te hincha. O luego, otra cosa es que, desde el punto de vista metabólico, a lo mejor nos produzca alguna hinchazón de algo, pero en realidad aún... ¿Cuántos de los que están aquí, cuando hacen salmonejo, después de comerlo, se sienten así muy hinchados, muy saciados, como dice la señora? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, veinte. Veinte. Luego dice, el salmonejo engorda. El que engorda es el que se lo come. Sí. No, esto es un aporte calórico. Bueno, mirad, otro truquito que os voy a decir, y os lo voy a decir gratis. También, ¿eh? Vamos a pelarlo. Mirad, lo estoy masajeando. Y diréis, ¿esto para qué lo haces este? ¿Eh? Pues mirad, lo vamos masajeando, masajeando, hasta que veamos que está así. Está mimando al tomate, lo está mimando. Te la veí todo, tal. Y ahora mirad, pues aquí en un trocito... Perdona, ¿lo estás mimando, masajeando o excitando? Un poquito de todo. Un poquito de todo, dice. Tira y mira cómo sale. Mira. Sale totalmente limpia. Claro, en esta piel tiene muchísima pectina celulosa y hemicelulosa, pero si no, mira cómo sale. Como el que pela un nípero. No tiramos absolutamente nada. Pues esto son cosas que, claro, dentro del punto de vista de la tradición, pues se van perdiendo. Hoy, con la ayuda de la tecnología, ya os digo, lo incorporaríamos todo. Pero ya que estamos, lo vamos a pelar levemente. Yo se lo voy echando al compañero y él sigue machacando, machacando. Aquí quedan siete minutos y hay que preguntar, ¿vale? Vale, va súper rápido. Vamos a seguir machacando. Y bueno, esta sería otra de las opciones con las que lo vamos haciendo. Exacto. Es un trabajo de paciencia, al fin y al cabo. ¿Cómo cambia la película, eh? Hoy en día lo voy a hacer en el robot. Le das, ¿eh? Estás. Ya lo tienes hecho. Bueno, pues para que veáis que es un alimento súper sano. Bueno, una de las cosas con las que siempre se ha sorprendido este alimento, ahora con el IMIVIC de Córdoba, el Instituto de Investigación Biomédica del Reina Sofía, están haciendo unas pruebas, cogen a 1.200 pacientes, que es un índice de reclutamiento bastante alto. Atención, le someten a una serie de pruebas, tienen algún tipo de problema cardiovascular, infarto, ágina de pecho, trasplante, etc. ¿Bien? Le someten a una serie de pruebas, le dan de comer salmorejo y media hora después los vuelven a someter a las mismas pruebas. Ven cómo de forma inmediata el organismo responde de forma positiva al alimento. Es decir, como hemos eliminado la digestión mecánica, el machacar, rápidamente es absorbido por el organismo. Y no olvidemos que lleva el 80% de la fórmula, de la actual, antes sí lleva un poquito más de pan, pero actualmente es verdura. Pimiento, tomate, el ajo, lo que le queramos echar. ¿De acuerdo? Pan lleva muy poquito. Es que engorda, pero si le estamos metiendo 100 gramos de pan por cada kilo de tomate y una ración de un kilo salen cuatro raciones, ¿qué no estamos comiendo? 50 gramos, 25 gramos, eso es nada, eso es dos regañas. Más aportes calóricos le dan un café y un bollo por la mañana, ¿vale? Y luego aceite de oliva y vigen extra, no olvidemos que es un gran cardiovascular, rico en polifenoles, en antioxidantes, en vitamina E. Es decir, tenemos, gracias a esa cultura, de alguna forma, nuestro recetario, sea cual sea el que encontramos en la cocina andaluza, es la máxima representación de esa dieta mediterránea. Aceite de oliva, pan, vino o en el vinagre, si hay gente también que le echa. Eso, nada, ya darle el fino, ponerlo al ocho. Agujeta de oliva y ya está. Ese ya lo tendríamos. Digo, este no lo van a probar, no vamos a llamar a cinco, les tapamos los ojos. Bueno, yo sé de uno que con dos panes y tres peces le digo que me hagan cinco mil y eso está escrito. De ahí pueden salir también unas cuantas de cosas, ¿no? Lo iríamos probando, ¿de acuerdo? Y ya sería ir intercalando aceite, un poquito más de pan, aceite, un poquito más de pan y ya lo tendríamos. Pero la receta tradicional durante miles de años ha sido esa. Cada pueblo la ha ido mejorando, la ha ido echando alguna cosa. A día de hoy tenemos un trabajo de colaboración con la Universidad de Córdoba e intentamos comprender ese recetario andaluz desde el punto de vista científico. Es decir, qué ocurre, qué fallamos y cómo podemos optimizarlo y sobre todo darlo a conocer, ¿no? Muy bien. ¿Qué os parece? Bueno, pues... Hay que probarlo, ¿no? Sí. Le vamos a dar un aplauso al ayudante del cocinero. Pasito para adelante, pasito para atrás. Vale, un aplauso. Juanjo, y ahora si acaso siéntate que vamos a hacer unas preguntas. Sí, un aplauso. Nos quedan unos minutos y vamos a aprovechar para... Tenemos aquí a los dos expertos para... Si tienen alguna pregunta, si no les haré yo alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacerles tanto al cocinero como al profesor? ¿Alguna pregunta? Sí. Hay gente que le pone clara de huevo, otros que le ponían huevo frito, también con el fin de emulsionarlo. Ayuda a que la crema sea un poquito más fina, más estable. Bien. Pero, bueno, simplemente con paciencia y emulsionándolo no haría falta. Hoy en día, con la ayuda de un robo de cocina, antiguamente claro que se le echaba, porque no cogemos ahí las revoluciones que coge un robo de cocina. Que estamos hablando de 1.200 revoluciones, giro, que da la cuchilla por minuto. Si este hombre le diera 1.200... Mañana agujetas. Mañana agujetas. Mañana agujetas, sí. Muy bien. Es más romántico. Sí. El vinagre, dice el vinagre. El vinagre también se le suele poner. De hecho, antiguamente se le ponía por dos opciones. Primero, por el punto del sabor. Es decir, en el momento que le ponemos el vinagre lo estamos refrescando. Lo estamos haciendo más atractivo el alimento. Y segundo, lo estamos haciendo un poquito más higiénico. ¿De acuerdo? En el momento que le echamos un ácido, ¿vale? Como es el vinagre, lo estamos, de alguna forma, bajando el pH y eso hace que las bacterias se reproduzcan más lentas. Tenemos una pregunta ya al fondo, perdón. ¿Ya al fondo? Mira, uno o dos. Antiguamente, bueno, los frutos eran más naturales, ¿eh? Y se comía, bueno, y los sabores eran más naturales. Ahora, actualmente, los sabores son lo mismo con la profesión de la cocina y eso. Han cambiado. Hay una evolución. Es decir, y yo creo que esa evolución tiene que ser, la gastronomía, al fin y al cabo, es como una carrera de relevo. Si empezamos desde el principio, nunca llegaríamos al mismo punto más o menos, dependiendo de lo veloces que fuéramos. Bueno, si cogemos el testigo de generaciones distintas, podemos seguir innovando, preservando y alargando esas recetas. Son conceptos totalmente distintos. Es muy curioso porque yo con mi abuela, por ejemplo, le pruebo un aceite con ella, bien, tiene 86 años, de la pierna está un poquillo irregular, pero de la cabeza nos da repaso a todos todavía. Y además que no se calla, ¿sabes, Rafael? Entonces, conmigo no le gusta cocinar porque dice que empringo mucho, yo no he muchos cacharros. O sea, que ha cambiado bastante la cocina. Son distintas. Ella, por ejemplo, lo que para mí es un aceite con defecto, que tiene un sabor atrojado, rancio. A ella le recuerda a niñez cuando pasaba por la calle de la almazara. Entonces, son sentimientos, emociones totalmente distintas. Sigue siendo el mismo aceite con otros procesos. Yo creo que a día de hoy la tecnología ha hecho que avancemos muchísimo. Sí, pues ahí es nivel. Y de alguna forma yo creo que hemos mejorado y sobre todo en seguridad alimentaria hemos ganado muchísimo. Lo que pasa es que hoy en día los alimentos le exigimos mucho. Antes le exigíamos el sabor y que nos llenase, que nos aportase ese nivel calórico. Y el día de hoy queremos que sea, que tenga seguridad alimentaria, que sea un alimento nutracéutico. Es decir, que además que lo como me aporte algo a mi salud, que sea innovador, que cueste poco, o sea gustoso. Pero al fin y al cabo yo prefiero una buena sardina a un mal caviar. En nuestra cocina, en la cocina andaluza, yo puedo prescindir del foie, de las trufas, de las ostras, del caviar también, todo eso. Pero me quitas un tiento de aceite de oliva vigen extra, un puñado de ajo, una cebolla y por donde empiezo. Si esa es la receta, la base de cualquier fondo, de cualquier salsa, de cualquier guiso de nuestra cocina. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿La señora? Tiene allí un microfonato. Espera que le van a dar el micro. Buenas. Un momento, un momento. La señora. Un momento, la señora y luego vamos allá al fondo. ¿Veis? El vinagre, dicen que es incompatible con el ácido del tomate. Bueno, comentaros. El tomate tiene una acidez y eso se mide en pH, el potencial de hidrógeno que tiene libre. Esa acidez está en torno al 4,2. Bien, el pH de nuestro estómago está en torno al 2, 1,5, 2, los jugos gástricos. Si tenemos mucha acidez, obviamente, pues esta sube. Cuando se le echa vinagre a algún alimento, muchas veces creemos que lo que se repite es el ajo o el tomate y en realidad lo que se repite es que hemos usado un mal aceite o tenemos un pH distinto. No pasa nada. El vinagre ha sido un alimento natural, lo sigue siendo. Es muy rico también en muchísimas propiedades. No es incompatible con el tomate. Lo que pasa es que sí son ácidos distintos. La acidez que tiene el tomate es ácido cítrico y el tomate tiene ácido tartárico, ácido acético. Es decir, si queremos echarle, en teoría, un poquito más de acidez al salmorejo, a la crema o al plato que estemos haciendo, lo interesante sería echarle el ácido que más se le parezca. Es decir, un zumo de cítrico, por ejemplo, un poquito de zumo de limón. Es como si queremos llenar media botella de Fanta echando Coca-Cola o al revés, vamos a echarle algo que se le parezca, vamos a echar pez y algo, algo que sea más o menos parecido. No son incompatibles. Las cosas que crecen juntas saben bien, no puede ser incompatible. El vinagre se ha utilizado toda la vida. Lo que pasa es que muchas veces no estamos tan en contacto con el alimento como nos gustaría y eso nos hace muchas veces cogerle miedo. La sal es necesaria también, pero claro, como decía con el vino, si te pasa, te da un problema de tensión, pero si utilizas una poquita sal en su justa medida, una sal de manantial, por ejemplo, que baja en sodio, es saludable. Allá al fondo teníamos una pregunta. Bueno, me gustaría saber cómo repercute la piel y las semillas del tomate en nuestra salud. Bueno, dentro de… Tienen muchísimas fibras. Esto es como todo. Yo me lo como y hay muchísima gente que lo come y no le pasa nada. Otros, pues sí que a lo mejor se sienten un poquito más indigestos. Eso ya es que depende de cada uno. Muchas veces desarrollamos alergias por circunstancias totalmente distintas y nosotros mismos nos buscamos el problema. Os pongo un ejemplo. Nos sentimos tristes, estamos, por lo que sea, tenemos tenido un resfriado, nos sentimos mal. Eso repercute en nuestro sistema inmunológico. Ahora da la casualidad que te tomas un vaso de leche, ¿bien? Y te sientas mal. Automáticamente decimos, soy alérgico a la lactosa y ya dejo de tomar leche. Ahora es cuando se desarrolla la alergia. De alguna forma, si estamos en contacto con la leche, nuestro organismo produce lactasa, que es la enzima que descompone ese azúcar de la leche, y estamos en contacto y no nos hace inmunes. Es decir, muchas veces desarrollamos alergias porque no estamos en contacto con el alimento, porque nuestra dieta no es plural, no es diversa, como decía antes el profesor. Por eso es tan importante comer de todo en pequeñas dosis, ¿bien? Es la dosis la que hace el veneno, no sé cómo me suelen decir, ¿no? Yo quería complementar también un poquito. ¿Puedo? Sí, se oye, se oye. A la pregunta, todas las frutas y todas las verduras que se comen íntegras, completas, siempre son más nutritivas. Es decir, no solamente lo que ha estado comentando Juanjo, que tiene un componente de fibra muy importante que nos lo está aportando, sino pensar que bajo la película de la piel, de la mayoría de los frutos sobre todo, se va a encontrar una gran cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, el tomate completo, ideal. Y luego a todo eso se le incorpora lo que lleva la pulpa, que es una bomba de licopeno. Un gran antioxidante. Aparte de antioxidante, de los varones que estamos aquí, pues a la mayoría, si llegamos a los 100 años vamos a tener un pequeño problemilla con la próstata. Bueno, pues el licopeno protege contra ese efecto de la próstata, del cáncer de próstata. De hecho, el licopeno es lo que le da el color. Cuanto más rojo, más licopeno tiene. Muy bien, una pregunta por aquí. Señora. Mire, a mí que el aceite de oliva no me cae bien. ¿El que no me cae bien? ¿Por qué? El aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra, no le... ¿Perdona? El aceite, hay muchísimos tipos de... ¿El aceite de oliva? Aceite de oliva. ¿Que no me cae bien? ¿El aceite de oliva o aceite de oliva virgen extra? Virgen extra. El de aceite de oliva, oliva, a mí no me cae bien. Pero, por sabor, por... Que muchas veces, cuando utilizamos los aceites, pueden ser porque el aceite es un producto vivo. Yo me acuerdo de chicos que iban a la almazara, llenaban un bidón de aceite y al principio estaba el aceite perita. Estaba fresquito, estaba recién molido. Pero cuando iba pasando el año se iba enranciando, se iba oxidando y era un poquito un aceite de... Iba perdiendo calidad, ¿no? Al fin y al cabo. No sé exactamente, pero pruebe a jugar con distintas variedades de aceitunas. Es decir, si una le ha quedado mal por lo que sea, quizás sea fallo del aceite, porque muchas veces lo vemos en un lineal. Claro, le da la luz, le da la temperatura y eso puede ser que es como un yogur, ¿no? Al fin y al cabo, si te lo comes un poquito pasado o que esté un poquito fuerte, pues te puede hacer daño. Pero no empecemos a generalizar. Yo les recomiendo que juegues con las distintas variedades de aceitunas o con otras marcas de aceite. Hasta da con la tecla de la que no le vi bien. Si ya por lo que sea tiene algún tipo de alergia o algo, pues ahí sí que hay que mirárselo, ¿no? Pero el aceite de oliva virgen extra es un producto sanísimo. Y además ahí también va a depender mucho de en qué preparaciones se lo va a producir. Efectivamente. Es decir, que algunas veces el problema no es el aceite, sino cómo me estoy tomando ese aceite. Si el aceite de oliva virgen extra me lo tomo en una forma, en una fritura, en una cosa especial y para otro tipo de preparaciones, otro aceite, le echamos la culpa al aceite cuando realmente es otra cuestión. De todas maneras, la variedad de aceites que tenemos, yo simplemente cantidades y cambiar de variedad. Vamos a hacer la última pregunta y luego hacemos la pausa para el café. Hola, buenos días. Yo quería saber la diferencia entre la porra antequerana, que es de hace muchísimo, como sabrás, y el salmorejo. Gracias. Bueno, pues nosotros decimos que hacemos porra antequerana cuando nos sale el salmorejo mal. ¿Cómo se nota que es de cordón? De Málaga, ¿eh? No, al fin y al cabo son primos hermanos. Son primos hermanos. Tienen prácticamente la misma rama, todos derivan de la masa, la masa morra judía y a su vez la polska romana y la masa griega. Es un plato, como hemos dicho, que ha acompañado al hombre a lo largo de toda la historia. Son primos hermanos. Incluso en el sur de Córdoba, en lo que es la zona de Doña Mencía, Almedinillas y demás, se les suele llamar desde Pimporrete o Pisporrete a porra. Y estamos en Córdoba y le siguen llamando porra. La diferencia que yo he encontrado es casi mínima. Según Juan Alcay de la Vega, un poeta y gastronomo antegrano, nos dice que la porra es más espesa, es más masa que salsa, y el salmorejo podría ser más cremita, más salsa que masa. Es decir, podemos encontrar ahí un punto de textura. Yo con la gente mayor, con lo que lo he hecho de aquella zona, de Liguerón y demás, sí he visto que era un poquito más espeso y ellos le daban el punto de espesor cuando la maja, la machaquera se quedaba de pie. Curiosa forma de medir la viscosidad, ¿eh? Exacto. Ha hecho porra. No, esto me parece que va más a esos salmorejos. De todas formas, pensás que no hay una única manera de hacer el salmorejo. Hay tantas como manos que las hacen. Y eso es lo bonito de la gastronomía, al fin y al cabo, que cada uno lo interpretemos de una forma. Es muy curioso, ¿cuántos concursos de salmorejo Córdoba hemos hecho en la confradía? Unos pocos. A todos les damos los mismos ingredientes, el mismo recipiente, todo igual. Y hacen 20 de formas distintas. Y eso es realmente lo bello de la gastronomía, ¿no? Que cada uno lo interpretemos de una manera. Muy bien. Ya es hora del café. Primero queremos agradecerles tanto a Rafael como a Juanjo esta lección magistral que nos ha dado. Agradecer también a los voluntarios por haberse prestado a participar. Ha sido una pequeña prueba. Y a todos los demás les deseamos ahora estos 20 minutos que puedan descansar, que puedan tomarse un café. Y nos vemos a la vuelta con las votaciones del Masterchef de Starco Habitat. Muchas gracias. Gracias.